Aguacatlán, Puebla, este martes, una mujer perdió la vida en un accidente carretero, se trata de la esposa del presidente municipal de Aguacatlán, María de la Luz Sánchez. De acuerdo con el Sol del Puebla, el accidente se registró alrededor de las cuatro horas. Fue hasta ahora que se dio a conocer el deceso de la esposa del alcalde Miguel Sebastián Santos. El municipio y su cónyuge venían a bordo de su vehículo por la carretera interserrana, cuando terminaron estampados en la parte trasera de un camión de carga, resultando el alcalde con lesiones graves y su esposa perdió la vida. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el choque. Testigos que presenciaron el hecho llamaron al servicio de emergencias, quienes dijeron haber arribado al lugar y encontraron las dos unidades y los ocupantes. Señalaron que las víctimas fueron trasladadas en unidades particulares para recibir atención médica. Fue hasta el miércoles cuando se reportó el fallecimiento de María de la Luz Sánchez, en el Hospital General de Zacatlán. Hasta el momento el ayuntamiento no ha dado ninguna declaración respecto al caso, en esta nota, tragedia, accidente, carretera, esposa, alcalde, Aguacatlán, Puebla muere.